El canto gregoriano y el método Tomatis Esta charla evidentemente está dirigida a personas, a la asociación Tomatis, efectivamente a todos los que ya saben del método Tomatis Pero queremos saber más aún del canto gregoriano, más allá de lo que ya sabemos de la formación, de todos los efectos neurofisiológicos y de que Tomatis lo escogió junto con Mozart Pero vamos a ver un poquito más de qué es el canto gregoriano y por qué Tomatis lo escogió Así que vamos a empezar por una breve introducción El canto gregoriano Pues el canto gregoriano, quiero que quede muy claro desde ya, desde el minuto cero, que es oración, ante todo es oración Es la oración, la expresión más santa y universal de oración de la iglesia romana No música, porque antes de la música estaba la oración De hecho el origen del canto es el primero de los cantos que tiene la iglesia, el único heredado de los primeros padres Y este a su vez viene heredado de las raíces de los primeros padres, que era la sinagoga Y a su vez la sinagoga también estaba influenciada por la música griega Entonces de ahí viene todo el canto gregoriano, de un origen judío, de la sinagoga Y este a su vez influenciado por las modalidades griegas Pues tenemos también que entender desde el principio que es un canto litúrgico Liturgia, la liturgia es el orden del culto En este caso del culto divino Entonces la oración que es el gregoriano No es ni más ni menos que el corazón Del culto que se le da a Dios Este evidentemente está en latín Solo puede ser en latín Porque el latín es la lengua oficial de la iglesia Y es la lengua sagrada de la iglesia Al igual que todas las religiones tienen su lengua sagrada Pues la iglesia, la cristiana no iba a ser menos Y por eso el latín Esto lo digo porque se está empleando ahora en muchos sitios Se emplean melodías gregorianas Pero en lengua vernácula Y ojo que eso no, eso ya no es gregoriano Entonces nos quedamos principalmente con eso Es ante todo oración En el sustrato de la música, claro Pero es oración Lo primero y principal de todo Entonces vamos a ver un poquito por encima De dónde viene y a dónde va el gregoriano Ya he dicho de introducción Que su origen está en la sinagoga Y que está a su vez de los modos griegos Sin embargo el nombre de canto gregoriano Gregoriano le viene por el papa San Gregorio I O también llamado Gregorio Magno Que precisamente Perdón, me he saltado la diapositiva Ya está Precisamente se le dio el nombre por él Pero en cierta manera erróneamente Porque todo empezó por la leyenda Que el papa Adriano I Instituyó sobre su predecesor Gregorio I ¿Qué es lo que sí que hizo Gregorio I? San Gregorio I Lo que hizo fue fundar una escuela Cantorum Una escuela de cantores en Roma Pero esto no es algo nuevo ni único Porque ya en Europa Ya existían en la Francia En la Galia En Alemania Incluso en España Ya existían escuelas de cantores Pero fundó una en Roma Y lo que sí que hizo fue compilar El libro del antifonario Que era el libro que traía Los cantos de la misa Pero él no compuso esos cantos Ni se dedicó, digamos También como se le ha atribuido A compilar todo el mundo Todo el conjunto de melodías gregorianas Bueno, melodías que en esa época existían ¿No? Fueron las melodías romanas Que él compendió en un libro Para que en la misa Se pudiera cantar siempre Las mismas cosas ¿No? Eso es lo que hizo Aparte de que él era Un cantor en sí mismo Y evidentemente pues Cantaba y enseñaba A esa escuela Pues esta leyenda Fijaos Se llegó hasta Llegó lejos Que a día de hoy Tenemos Bueno En los libros del siglo pasado En el XIX Se mantiene Por ejemplo Esta pequeña ilustración Que tenéis ahí Que viene en el primer domingo Del año litúrgico La misa empieza Con lo que se llama Un antífona Que es el nombre del canto Un antífona Sonido Que se antepone algo Pues viene precedida Por un tropo Un tropo Es lo que tenemos ahí En la imagen Que pone Santísimus Nanque Gregorius Pues todo eso Que lo que Lo que viene a decir es Os lo voy a traducir Es Mientras el Santísimo Gregorio Derramaba oraciones Al Señor Para que le enviara Desde arriba El don musical Para componer Canciones sagradas El Espíritu Santo Descendió sobre él En forma de paloma E iluminó su corazón De tal manera Que se levantó Para cantar Diciendo así A ti levanto Ese justo ahí En a ti levanto Es Si os fijáis A la derecha Es donde pone A telebavi Ese es el inicio De la antífona Del primer domingo Entonces Hasta tal punto Esa leyenda Se instituyó Y tuvo valor Que hasta En los antifoneros En los libros De la misa Venían estas ilustraciones Contando la historia De la composición Del gregoriano Sin embargo No fue Gregorio Al que como podéis ver Allí en la imagen Tiene una paloma En el oído Y el escribano Está escribiendo La melodía Que Gregorio Le estaba Supuestamente Dictando Que él Componía Pero esto Era una leyenda Él no compuso Él Sí compuso Alguna cosa Pero no todo Sin embargo El nombre De canto Gregoriano Pues viene De él Y os voy a cantar La melodía Para que tengáis Una pequeña Introducción Digustativa De lo que viene De lo que viene Siendo Cómo empezar El año Litúrgico Antes Porque ahora Este Santísimus Nangue Gregorius No se canta Se empieza Directamente A Telebabi Entonces Escuchad Cómo Cómo empezaban Las misas Antiguamente El primer día Del año Primer domingo Del año Perdón Santísimus Nangue Gregoribus Cumprecese Funderet Addominum Otmosi Cundonume De super In carmini Vos Delice Tum Descendis Spiritus Santus Super Eum In Specie Colum Et Illustrabit Corregius Et Signem Un Mesor Sus Es Can Ere Et Ad Dich En Do Y aquí Empezaba El intro Y aquí Empezaba Ya la Misa Y así Seguía Ya Ese Era El inicio Del primer Domingo De la Primera Misa Del año Pues bien De ahí Le viene El nombre De Gregoriano Al canto Precisamente Canto Litúrgico De la iglesia Así que Vamos a la Siguiente La difusión Del canto Gregoriano Empezó A partir De ya El siglo Séptimo Y duró Hasta El siglo Doceavo Nos hemos Quedado Con que Gregorio Instituyó Esta Escola En Roma Y la Entrenó Entonces Se formó Un grupo De cantores ¿Y qué es lo que hicieron? Que Misioneros Benedictinos Se dedicaron A recorrer Toda Europa Desde Francia A Alemania Hasta llegar A Inglaterra Para difundir Para difundir Este canto Pero ¿Qué ocurrió? Que En cada Lugar En todos Estos Países En todas Estas Zonas Ya había Una Liturgia Propia Porque Lo que estamos Hablando Que Roma Digamos Sacó Al mundo Era la Liturgia Romana Y el canto Romano Pero en la Galia Tenían el Canto Galicano En España Por ejemplo Estaba el canto Hispano Visigótico En fin Que encontraron Al principio Un rechazo A querer No querían Cambiar Evidentemente Pero fue ya Con Carlo Magno Y su padre Pipino Que Al hacerse Digamos Los más amigos Del Papa Y apoyarle En todo Impulsaron De nuevo Lo que Antiguamente No había tenido Mucho fruto Lo reimpulsaron Y dijeron Se va a cantar Lo que se canta En Roma Y gracias A su ayuda Se empezó Digamos De pasaron A tener El canto Galicano A ya ser El canto Más bien Galicano Romano Hasta que Sucesivamente Pues el romano Quedó en todos lados Al igual que en España También Y en todos los sitios Llegó un momento dado En el que se empezó A hacer ya solo El canto romano Y a partir de entonces Ya se compusieron Nuevas Nuevas melodías Porque antiguamente Las que estaban Eran estas antífonas De la misa Y ya pues a partir Del siglo XI 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 XII Se compusieron Muchos más cantos Quiriales Glorias Santus Años Todo tipo de cantos Muy melismáticos Muy dotados de notas E incluso Otros más sencillos En la Italia Y en otros lugares Como en Suiza Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El tartamudo Porque las notas Fue pues a bajar ¿Qué es lo que pasó? Pues que lo que Lo que hasta ahora Se había mantenido El fortín De la música De la música sacra Por ejemplo Compositores De la música De la música Que puedes escuchar En los 40 principales En la radio Con la letra cambiada Sería eso Pero en la época Del siglo XII XIII XIV Y a partir Entonces Llegó a tal extremo La cosa De que cambió El canto Cambió todo Tanto Que he puesto Esta anécdota La bula La bula Que escribió En 1332 Del papa Juan XXII En la cual Él estaba Horrorizado Por lo que Estaba ocurriendo Que él decía Hay ciertos Discípulos De una nueva escuela Que están cambiando Los antiguos cantos Por otros Más breves Por otros Con sonidos Más cortos Donde le meten Letrillas vulgares Que ya no hay Una claridad del tono Sino que está Todo confundido Y entonces ¿Qué ocurre Con estas melodías? Que las melodías Ya no Ya eran Corrían y corrían Y no encontraban Descanso Embriagaban el oído Porque gustaban Eran agradables Al oído Pero No sosegaban No interiorizaban Es decir No te llevaban a Dios Por lo cual No curaban el alma Es decir Como bien vemos La devoción Queda olvidada Y la molicie Se instaura ¿Y dónde se instaura? En el templo de Dios En el culto divino Por lo tanto No Imaginaos un culto En el cual Lo que se está haciendo No te lleva a Dios Evidentemente Empieza a quedarse vacío Y esto lo vio Este papa Y por eso escribió Esta bula Pero bueno Me temo que no No sirvió de gran cosa Porque La decadencia Siguió Siguió Y siguió ¿Qué es lo que ocurrió? Que dejó de haber El ritmo libre del gregoriano Para ver un compás marcado Y dejó de haber La pureza De los modos gregorianos Que venían De los modos griegos Y del canto De la sinagoga Allá tonalidades Donde había accidentes Sostenidos Demoles Y había de todo Entonces ya Se diluyó Esa pureza Ese canto puro Se diluyó No obstante Se hicieron intentos De volver atrás Por ejemplo Filipe II En el siglo XVI Dotó al escorial Y a muchas colegiatas Y catedrales De 200 cantorales Todos Intentando Volver al origen Del canto puro Sacro De este canto gregoriano Pero Pues no No fue la cosa A mucho Pero sí se hicieron intentos ¿Qué pasa? Es que hubo Hubo concilios Como el de Trento Que ahí ya también Se recortaron melismas Es decir Se fue Incluso el canto Que quedaba Como gregoriano Quedó adulterado Porque se le quitaron Conjuntos melódicos Melismas ¿No? Bloques enteros Entonces La cosa Se Se desprestigió Bastante Y así Nos encontramos Pues que tenían que pasar Bastantes siglos Hasta que ya En el siglo XIX Vino Vino En la Francia Después de la devastación De la revolución francesa El monje Próspero Grandier Que decidió Restaurar A la antigua gloria De la orden benedictina Su monasterio Entonces Él Empezó a Volver a Investigar Y a volver A los orígenes De todo lo que había sido La orden benedictina Intentar Traerla de nuevo A su gloria Y encargó A un monje Que Investigara El canto Que se cantaba En la orden benedictina El canto puro Este monje Falleció Prematuramente Y le tocó El encargo Le cayó El encargo Por rebote A don Joseph Poitier Que Fue el que se encargó De toda la investigación Musical Años después Y no mucho Mucho después Porque estamos hablando De finales del XIX Ya a principios del XX El Papa San Pío X Escribe el motu proprio Tra le solicitudini Donde insta A la Iglesia A volver A un culto Más Sagrado Más puro A volver A la música De siempre Al gregoriano en sí Y esto En connivencia Con Solesmes Que es No lo he dicho Pero es Solesmes Fue la abadía Donde Próspero Grandier Inició Y montó Toda esta restauración De la Orden Benedictina Entonces San Pío X Le entregó A don Joseph Poitier Ya años Adelante Que él Compusiera Bueno Compusiera Que compilara Que los frutos De sus investigaciones Que construyera Los libros Oficiales De canto De canto De la Iglesia Y así fue Que a los años Pues se publicaron Libros como El Graduale Romano El Antifonale Y otros libros Que son los oficiales De la Iglesia Años después No mucho Pero estamos hablando De la primera mitad Del siglo XX En el mismo Solesmes El monje Tom Andrés Moquero Inició La que vendría a ser La nueva escuela La nueva que En aquella época Era nueva Pero a día de hoy Es la vieja La vieja escuela De canto Que continuó Su sucesor Don Joseph Gallard Me quiero quedar aquí En don Joseph Gallard Porque de aquí Vamos a enlazar Directamente Con Tomatiz ¿Por qué? Pues porque Precisamente En Tomatiz Lo que tenemos Es Todo Grabaciones De don Joseph Gallard Él fue el primero Que siguiendo los pasos De su maestro De su predecesor Don Moquero Inició Con un grupo De cantores Que tenían Ya en Solesmes Las primeras grabaciones En el año 1930 Y el propio Tomatiz Visitó En repetidas ocasiones La abadía Y trabó Una buena amistad Con don Joseph Gallard Y entonces Tomatiz mismo lo dijo Que no habían Grabaciones Que llegaran al nivel De las de Este monje Y de su coro Y estas son Precisamente Las grabaciones Que estaban En los cassettes De Tomatiz Y que desde siempre Se han puesto También se usaban Grabaciones De la abadía De Bekeluan De la Normandía Sobre todo Las voces mixtas Cuando hay cantos mixtos Los tres Pues ahí Esas son De Bekeluan Pero el resto Era todo La escuela De la vieja escuela De canto De Solesmes De don Joseph Gallard Pero claro Luego después Ya Pues Con las nuevas máquinas Los alesis La digitalización Todas estas cosas Pues ya Vinieron otras grabaciones Que ya son Las posteriores De Solesmes Que no dejan De ser malas Por eso Pero evidentemente Tomatiz siempre dijo Que la insuperable Era la de don Gallard Entonces Por ejemplo Los alesis Esas máquinas Como los alesis Y en otras ya Digitales Pues tenemos Las grabaciones De don Jean Claire Y de De su coro Que ya Esta si era La escuela nueva Por eso La de Gallard Quedó como la escuela vieja Cuando en su día Era la nueva Y ¿Qué tenemos más? Pues Esto es Para que os hagáis Una idea De Qué es lo que hay En esas cintas De Gregoriano Son las grabaciones De don Gallard Principalmente En los casettes Y en las nuevas Pues Habrá Sobre todo De don Jean Claire Y las de Beckel One Y puede ser Que se me escape Alguna cosa Pero hasta donde yo sé Esto es el contenido Principal Ahora Vamos a hacer Una disección De Los jefes Nosotros tenemos Digitalizados Las cintas Las pasamos A Formato digital Aguab Y Echándole un vistazo A las Diapositivas A las Casettes Podemos ver que Precisamente Lo que tenemos Desde el jefe Uno al jefe Siete Son Todo misas Son todo cantos De las misas En el jefe Uno De la ascensión Y el inicio De la misa De Pentecostés En el jefe Dos Continúa La misa De Pentecostés Y empiezan Las vísperas De la Santísima Trinidad En el tres Continúa Nos hemos quedado Las vísperas Y ya Sigue con la vigilia Pascual Y la misa De Pascua En el cuatro Continúa la misa De Pascua Están los cantos Del kirial Que el kirial Son los cantos Invariables De la misa Es decir El kirie El gloria El años El santus Y otros cantos De Pascua Y la misa De Quasimodo Que es la segunda Es el segundo domingo De la Pascua De hecho Este último domingo Ha sido el domingo De Quasimodo En el jefe Cinco Tenemos La continuación De la segunda Misa De Pascua Del segundo domingo Y la misa De la inmaculada Concepción Y el resto Ya son todo Misas De la virgen La misa De la enunciación Con el kirial De la diez De la virgen La siguiente La misa De la asunción Con el kirial nueve Y cantos varios De la virgen Y tenemos también La de la tres Jefe dos Que de ahí Es lo que decía De la abadía De Bekeluan Porque es una cinta De voces mixtas Ya sabéis La uno Ya lo sabéis bien La uno Son las voces Masculinas El dos Las femeninas Y el tres Las mixtas Y este tres Jefe dos Tiene cantos De toda la semana santa Del tribu Pascual entero Desde el domingo Ramos A jueves santo Viernes santo Y a la vigilia Pues eso es lo que Se está escuchando Cuando se ponen Estas cintas Ni más ni menos Que todas estas misas Que además son De las más importantes Del año Como podéis ver Son todas Ascensión Pentecostés Trinidad Pascua Anunciación Asunción Son todas las misas Más importantes De las más importantes Y os quiero hacer Ahora una pequeña Un pequeño Digamos Muestra Porque Os deben de sonar Porque esto Los que he enseñado Los jefes anteriores Son todo De los De los cassettes De las grabaciones De Don Gallard Pero En las grabaciones De Don Clare También están Lo sé porque Lo recuerdo De la última vez Precisamente Que hice Tomatis No puedo decir Exactamente Cual jefe Pero sí que está La misa De Pentecostés Entera Está la misa De Pascua Entera O sea Todo lo que he mostrado También está Entonces Voy a cantaros Estas introducciones Son este Principio De un par de cantos Que al menos A mí me parecen De los más famosos Porque seguro Que los vais a reconocer O al menos Espero que los reconozcáis El primero Es el inicio De la misa De Pentecostés Que es el inicio De uno de los De uno de los jefes Porque es justo El primer canto De la misa Que suena así Espíritus Domini Seguro que os suena Continúa Y el segundo Es uno de los cantos De Pascua Que como es un himno Y se repite mucho Creo que la melodía Os debería de sonar También A mí personalmente Me cautiva Esta melodía Muchísimo Este himno Que es el himno De las laudes De Pascua Entonces también está En uno de De los discos De Pascua Entonces pasamos A desgranar Un jefe Porque sí Sabemos que hay misas Vale Hay misas Pero que hay en una misa Pues en una misa Tenemos Vamos a mirar Por ejemplo El jefe 4 El 1 jefe 4 Que tiene Ya la misa De Pascua Ya iniciada Porque inicia En el jefe 3 Pues el casete Empieza justo En la secuencia De víctime Pascal y Laudes Que es la de Alabanzas Inmoren los cristianos No la víctima pascual Que se reza Todos los días De la octava de Pascua Continúa Con la antífona Del ofertorio De las ofrendas Que se presentan En la misa Que es el Terra Tremuit Continúa Con la antífona Que se canta Durante la distribución De la comunión Pasca Nostrum Nuestra Pascua Ha sido inmolada Que es Cristo Y luego pasa A la siguiente sección Que es el Quirial Que es lo que os he dicho El Quirie Gloria Santos y Años En las melodías Específicas De Pascua Porque hay 18 Quiriales Y de los 18 Quiriales El primero El número 1 Es el que se canta Las misas de Pascua Pues después De todos esos cantos Tenemos cantos variados De Pascua Como es el responsorio breve Surrexit Dominus Vere Que se canta Junto Con el himno De Laudes Aurora Ruchis Lutilat Que es lo que acabo De entonar Hace nada Y el de Vísperas Pues el responsorio breve Se canta junto con ellos En el oficio divino La liturgia de las horas Tanto en Laudes Como en Vísperas Luego viene El cántico De Aleluya Lapis Revolutus La piedra La piedra ha sido Quitada Y el canto responsorial Exultemos El de Temus Alegremos Y recocijémonos Y luego las antífonas Del tiempo Pascual De La Virgen Que es el Regina Cheli Tanto en el tono simple Como en el tono solemne Y ya empieza ahí El siguiente bloque Que es la misa Del segundo domingo De Pascua La de Quasimodo Y empieza con la antífona De la entrada Del canto de entrada Que es el introito Que es Quasimodo Porque las misas Se llaman Por el nombre De el primer canto Como el canto Empieza Con Quasimodo Genity Infantes Como niños Recién nacidos Pues así se llama La misa Quasimodo Pues esto es para Que os hagáis una idea De lo que hay En una cinta Porque esto es la cuatro Pero igual en la cinco O en la tres Podría decir Pues la misa De Pentecostés Pues empieza con el canto De introito Con Spiritus Domini Etcétera Etcétera Eso es un ejemplo Pero ya os hacéis La idea De que lo que se está Escuchando Es todo La misa Del culto Es el culto De la misa El canto Que en la misa Se le da a Dios Y eso es lo que En Tomatice Está escuchando Junto con Mozart Entonces Vale Sabemos que Escuchamos Gregoriano De acuerdo Pero y por qué Por qué iba a tener Que ser Gregoriano Y no otra cosa Pues precisamente Porque tiene unas características Que bueno En la formación Ya las conocéis Y incluso en el libro De Purko Amozar En el capítulo De Por qué el Gregoriano Vienen descritas Pero aquí vamos a Profundizar un poco En el aspecto De La música en sí No tanto de Lo neurofisiológico Que también Pero vamos a ver Por qué ¿Qué hace de especial Al Gregoriano? Que Tomatice Investigó todas las músicas Sacras del mundo O todas las que pudo Y ninguna se igualaba Pues qué es lo que le hace Ese Ser Único Al Gregoriano Primero Primera característica Que tiene La melodía Es En sí misma Siempre En un estado de serenidad Y de ligado Completo No hay pausas abruptas No hay tropiezos No hay brutalidad Siempre son curvas armónicas Ligadas Y los saltos siempre son Es todo seguido En segundas O si hay saltos Son de terceras O de cuartas No hay cambios No hay brusquedades Siempre es como una ola Un viento Una brisa suave Que siempre continúa Y nunca molesta Y toda esta melodía Está en función Siempre de una Tesis Arcis Es decir Tensión Relajación O Tesis Antítesis Relajamos Estiramos Estiramos Relajamos Viene a ser precisamente El entrenamiento Que se le da Al oído muscular Al oído medio Pues esa es la clave De la melodía Es siempre una tensión Relajación En un vaivén Constante Que está todo Orquestado Alrededor del texto Porque lo que quiero Que veáis ahora Es que el texto Es muy importante Aunque uno no lo entienda Al principio Yo desde luego Tanto tomatiz Que habré hecho Y nunca he entendido nada Hasta que empecé a cantarlo El texto siempre es Bíblico Siempre es de la Sagrada Escritura Por eso es También muy importante Y toda la melodía Y como veremos ahora El ritmo Todo gira alrededor De esa palabra Cogemos de ejemplo La antífona Del ofertorio De la misa Del domingo De Pascua Que viene En los cassettes De Don Gallar Viene en el GC4 Uno GC4 En las grabaciones De Don Clare También está Pero no sabría decir Exactamente Cuál es el GC Y esta Terra Tremuit Para que Fijaos solo en la melodía No prestéis atención A ninguna otra cosa Para que os hagáis Veáis Como esa tensión Relajación Esa continuidad Siempre Y como todo Se junta En bloques Por palabras Terra Tremuit Tenemos Ahí está Como podéis ver Separado Con las flechas La tierra Un grupo Tembló Otro grupo Que ya Ya se eleva El canto Porque ha pasado De estar ahí Desde Re Va subido hasta La Y luego En el I Porque ojo Tembló la tierra I Y sube hasta arriba Y quedó callada Y vuelve a bajar Y además con ese salto Que te deja como En ese reposo Del Y todo Como veis Todo está orquestado En función de lo que está diciendo Que es que Cuando resucitó el Señor La tierra tembló Y cayó En silencio Y la melodía Te lo expresa Totalmente en sí En función con él Con la palabra Siempre con la palabra Entonces Lo natural Se descubre por sí mismo En total abandono Lo único que hacer es Abandonarse Y descubrirlo ¿Cuál es la otra característica Que tiene el gregoriano? Tan específica Es el ritmo Que el ritmo No tiene compás Que el ritmo Es libre Que la única Por llamar La constricción Que no la tiene Es la palabra Todo está en función De la palabra Como hemos dicho Entonces aquí tenemos Como acabo de decir Sin compás impuesto Marcada todo De nuevo en la palabra Y esto todo ¿En qué se ancla? Porque de algún sitio Tendrá que venir el ritmo Porque la palabra Por sí sola Pues en los ritmos vitales Del cuerpo El instrumento del cantor Que es el cuerpo Tiene un ritmo Y ese ritmo Está primero en la respiración Y luego en el corazón Pues eso es lo que marca Junto con la palabra El ritmo del gregoriano Que no hay un tiempo Tipo un vals Un, dos, tres No, todo está En la respiración En el corazón Y en la palabra Entonces fijaos Solo en el ritmo De cómo continúa Esta antífona Del ofertorio Todo se basa En una respiración apacible En un corazón apacible Y en las grabaciones De los monjes Queda clarísimo Cómo la respiración Es larga Distendida Tranquila Eso queda clarísimo Y por eso Hay ese ritmo Tan específico Que no está constreñido Por ninguna regla Eso lo hace único Al gregoriano ¿Y cuál es La tercera Especificidad Y unicidad? Pues es la mezcla De ambas cosas La mezcla Del ritmo Y de la melodía Que lo que da Es la indescriptible Frase gregoriana Es eso La simbiosis Entre el ritmo Y la melodía Y como ya he explicado En el ritmo Todo en la base Del cuerpo Sosegado Y reposado En esa respiración larga Y en ese corazón Apacible A fin de cuentas En la paz De Cristo Básicamente Porque eso es lo que hace El cantor Cuando está cantando Y alabando a Dios Lo que está es Recogido Y en esa paz Eso es lo que permite Que este canto Te saque del tiempo Por eso se da todo En una comunicación Fuera del tiempo Que empieza el canto Y hasta que no acaba Esa oración Se te va El tiempo Todo es Pasas del tiempo mundano Al tiempo divino En el cual no está marcado Por eso no hay compás Entonces esto ¿Cómo termina La antífona? Pues como estamos en Pascua Con un aleluya Muy melismático Muy adornado Y termina así Me imagino que Probablemente os sonará Porque está Está en las grabaciones De la misa de Pascua Entonces vale ¿Qué más tiene el gregoriano? El gregoriano tiene Ocho modos Esas melodías Todas giran Alrededor de Ocho modalidades De sonido Y es que ella decía Jean de Afrigem Que era un teórico Flamenco De la música Del siglo XII Que escribió El tratado De música tonario Pues él mismo decía Igual que en la comida Todo el mundo Tiene preferencia Por unos sabores A unos le gusta el salado Y a otros le gusta el dulce O lo fuerte O lo agrio Pues pasa lo mismo Con la música Pues para eso vino El gregoriano Para dar gusto A todos Básicamente Porque el gregoriano Los ocho modos Expresan El octoecos Que ha salido antes En la pantalla Octoecos Ocho sonidos Uno por nota Cada uno De estos modos Destacan Una expresión Del alma O la provocan O la expresan O la provocan Y todo eso En función De los temperamentos Ya bien sabéis Cada persona Tiene un temperamento Más dominante Pues en el gregoriano Está la música Para La oración Claro Pero es la música Para amansar A todas las fieras Y vamos a ir Primer modo Pues vamos a ver Varias clasificaciones La primera De Guido D'Arezzo Ya hemos dicho Antes quién era El compositor De este modo De las notas Y de las Del tetagrama Es el primero ¿Qué dijo Del primer modo? Dijo que el primer modo Era un modo grave Gravis En latín Dijo que era un modo grave Adán de Fulda Era un monje Compositor Hitérico alemán Dijo en el siglo XV Que el primer modo Se presta A todo sentimiento A todos los gustos Jean de Afrigem El del que hemos leído La reflexión Hace un momento Este teórico flamenco Dijo que el primer modo Le corresponde Le destaca Una marcha tranquila Y solemne Y en los capiteles De la iglesia del Cluny Del siglo XI Allí en la zona De la borgoña francesa Están escritos La descripción De cada modo En esos capiteles Y dice del primero Que en él empiezan Las armonías musicales Y ya volviendo A lo más cercano Al siglo XX El canónigo Jean Janetot Un colaborador Muy cercano De uno de los monjes De Soledmes De la nueva escuela De Soledmes Él dijo Sobre este modo Que es un modo serio Maduro Digno Firme Y noble Pues vamos a escuchar Para que Os hagáis una idea De Por vosotros mismos Lo vais a reconocer Esa gravedad Esa solemnidad Ese para todos los gustos Pues fijaos La antífona De las La tercera antífona De las vísperas Del sábado Y es el Salmo 144 Versículo 3 Pues tenemos Que suena tal cual Se nota esa gravedad Esa solemnidad Esa Para todo momento En todo sentimiento En taja Pues eso es el modo primero Vamos a ver El modo segundo Pues que nos han dicho Nuestros señores Que nos han ayudado A clasificarlo El primero Que dice que es El modo triste Adán de Fulda Nos dice que es apto Para expresar Cosas tristes Se Apoya de nuevo A lo que dice Guido Jean de Africhen Dice que es una gravedad Un poco dura Ya no dice que sea triste Pero es grave Y es duro Y los capitales De la iglesia Dicen que sigue Al primero Le sigue En número o ley El segundo Y el canónico Jean Jeanetteau También Comparte lo de la tristeza Pero dice Que esa tristeza Tiene algo de gozo De satisfacción O seguridad Alguien También Había dicho Hace poco Que sería Una tristeza Digamos Transcendente Como la del cristiano Que en el mundo Se sabe Prisionero del pecado Pero que está alegre Porque sabe Que le espera La vida eterna Con Cristo Que es el Que le ha librado De esas ataduras Entonces Es ese tipo De tristeza Transcendental Gozosa Y vamos a ver Cómo sonaría En la cuarta antífona De las vísperas De la solemnidad De la sagrada familia Cuyo texto Está sacado De Mateos 2 Del capítulo De Mateos 2 Dice así Magi Intrantes Tomum Invenerum Puerum Cum Marie Matre Dios Tiene ese toque Triste Pero Satisfactorio Me he colado He dicho María He dicho María Y ves María Bueno No pasa nada Pero tiene ese toque Ese toque De tristeza Gozosa Vamos al siguiente El tercer modo Guido lo destaca Como místico Adán Como vehemente Jan de Afrigan Austero E indignado Los capiteles Dicen que este Empuja Y representa La resurrección De Cristo Quizás Por ser el tercer día Y el canónico Jan Janetot Dice que es el más Misterioso De todos Y que podría estar Expresando un Lirismo profundo Ciertamente Es Es el más misterioso En mi experiencia Y Esas notas De indignación Yo se las Encuentro De una manera Vamos a escuchar Con La primera antífona Del viernes De perdón De las vísperas Del domingo Maña Opera Dominic Exquisita In omnes Voluntades Ese Dios Así suena El modo tercero Vamos al siguiente El modo cuarto Es el modo Armonioso Armónico Dice Guido Adán nos dice Que es tenido Por dulce Jan Coincide con Adán Diciendo que tiene Unas sonoridades Lisonjeras Los capiteles Nos dicen Que siguen El cuarto Y el tercero Simulando Los lamentos Y el canónico Nos dice Que es un modo De contemplación Contemplativo Interiorizante Apto para las confidencias Y vamos a ver Esta armonía Interiorizante Como suena En la antífona La cuarta antífona De las vísperas De la solemnidad Del Corpus Christi Sicud Novele Del Salmo 127 Versículo 3 Sicud Novele Olivarum Ecclesie Filgis En la antífona 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 Es verdaderamente Armónico E interiorizante Te deja en un estado Como te recoge Pues eso expresa En el modo cuarto Vamos allá Con el modo quinto Que es el descrito Por Guido Como el alegre Por Adán Como que se lo demos A los alegres Por Jean de Afrigan Como que conmueve Un brío que tiene moderado Y unos descensos Inesperados Sobre todo En las finales Los capiteles Dice Que muestra Cómo baja El que se eleva Podría estar en relación Con lo de esos Descensos inesperados Que dice Jean de Afrigan Y el canónico Nos dice Jean de Afrigan Que su aire General es de gozo Completo Pues vamos a ver Que es esta alegría Esta alegría De gozo completo Y de saltos Con Etxe Dominus Veniet Etxe Etxe Dominus Veniet Et Omnes Santi Egeus Comeo Et Erit Indie Eilla Lux Mania Aleluia Si os fijáis Justo en ese final En ese Hila Lux Mania Ese salto Justo ahí al final Pues ya nos lo han dicho Desconcierta Pero Tiene un tono alegre Y al final Tiene un salto Pues lo hemos podido ver Pues esto es el modo Quinto Que hemos escuchado De la tercera antífona Del primer domingo Del viento El modo sexto Nos dice Guido Que es el modo Devoto Adán Nos dice Que hay que dárselo A los de probada Piedad Volvemos otra vez A la devoción Entonces Jean de Afrigan Dice que llama Las lágrimas Los capitales Nos dicen Que si buscas Afecto de piedad Que mires al sexto Y el canónigo Jean de Afrigan Nos dice Que este es Modo sencillo De devoción delicada Y de entusiasmo Discreto O sea Todo gira alrededor De la devoción Y la piedad Incluso el llanto Devoto Vamos a ver Cómo suena Este modo sexto En La antífona Del magnífico De las vísperas De San Juan Evangelista En Exit Pues dice así Exit 没 Termo Inter Frátres Quod Disci Policile Non Moritur Ed Nond Dixi Jesus Non Moritur Selt Sique Hum Vol O Man Realmente, a mí me invita a las lágrimas totalmente. Tiene ese toque de encerrarte a rezar y llorar de esa belleza piadosa. Pues bien, vamos con el séptimo modo ahora. Guido nos dice que es el modo angélico. Adán nos dice que respira juventud. Jean de Avrilgen que tiene saltos expresivos, saltos de juventud y de ángeles. Los Capiteles nos dice que recuerda al espíritu con sus dones. Ya sabemos que el espíritu salta, digamos, sopla donde quiere. Pues salta donde quiere. Y el canónigo Jonetón nos dice que es un modo transparente. Así que vamos a ver cómo suena este sonido, cómo es este sonido angélico. Lo vamos a ver en la antífona del Magnífico de las Segundas Vísperas de la Anunciación. Y sí, se le llama el modo angélico y en parte también porque casi muchas veces, cada vez que hay cantos en el cual se está leyendo un texto de un ángel, como por ejemplo aquí en Gabriel, diciéndole a María, salve, llenares de gracia, pues se usa siempre el modo séptimo en general. Digo, ¿por algo será? Pues vamos a escuchar cómo suena Gabriel Ángelus. Gabriel Ángelus. Gabriel Ángelus, locutus es marie dicens, Ave gracia plena, Dominus tecum Benevitatum In mulieribus Sin duda, es el ángel hablando y nos demuestra esa alegría que tiene. Vamos a ver el último, el modo octavo, que Guido describió como el modo perfecto. Adán, como el de la sabiduría y la madurez. Jean d'Afigen como de sonoridad armoniosa y casi atronadora. Los capiteles nos dicen que este modo enseña a los santos a ser dichosos, alegraos, dichosos. Y el canónigo ya noto que es del de la plenitud, del equilibrio, la proporción y la solemnidad. Eso de la perfección puede venir también por aquello del comentario que San Ambrosio hizo al respecto, de que la octava es la perfección. Así que vamos a ver cómo suena el modo octavo, en la antífona del benedictus de las laudes del martes de la octava de Pentecostés. Sig Deus. Y suena así. Perdón, creo que me he confundido. Me he ido. Perdón. Repito. Segunda. 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 休 principles. Escuela. Enferen. Generally sang Muñoz. Segunda. 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 Alglass. Bueno, te ha quedado más regular, para ser el perfecto me ha quedado bastante imperfecto, pero bueno, la primera melodía de todas, la del Santísimus Nanque Gregorius, si os acordáis, pero si no, no pasa nada, esa es también modo octavo, y siempre es un modo para todo, es perfecto, suena perfecto, no tiene... Entonces, ¿qué ocurre? Que estos ocho modos gregorianos se han hecho estudios de... vamos a ver cuánto hay de sonoridad en los libros principales. Pues tenemos que en el libro Liberumnarius, que es el libro, como dice su nombre, el libro de los himnos, más el Graduale Romano, que es el libro de los cantos de la misa, más el Antifonale Monasticum, que es el libro del canto del oficio divino en los monasterios de las órdenes religiosas, en total 2.307 cantos nos dan que hay... La mayoría están en el primer y en el octavo modo, que son los modos, recordad, el primero era el de la... una solemnidad, gravedad, y para todos los gustos, todos los sentimientos, y el octavo es el modo perfecto, que encaja en todo momento también, pues eso es de lo que más hay. Luego lo sigue con un 15% el segundo modo, que es ese modo místico, ese modo místico, que es misterioso. Luego tenemos que después de ese tenemos al mismo nivel casi, al séptimo y al cuarto, que es el cuarto, el modo armonioso, y el séptimo, el angélico. Y finalmente, bueno, después tenemos un poco menos el tercero, que ese sí es el místico, perdón, el segundo es el triste, el tercero es el místico, y finalmente un poquito del quinto y del sexto en el mismo nivel, que son el quinto el alegre y el sexto el devoto, el piadoso, el de las lágrimas. Pues si os fijáis, es más o menos los estados por los que pasa el alma a lo largo del día. En la mayor parte del tiempo está alegre, está bien, está en perfección, digamos, está tranquila. Tiene momentos cortos de tristeza, tiene momentos muy cortos de alegría, momentos muy cortos de piedad, de lágrima. Es como un resumen de los estados del alma a lo largo del día. Y lo importante es darse cuenta de que en el gregoriano tenemos todas las sonoridades, tenemos todas las expresiones del alma, y todas están en la oración, porque el gregoriano es la oración de la iglesia, tanto en la misa como en el oficio divino, que es lo que los religiosos cantan, bueno, los monásticos al menos, como la orden benedictina, que la cantan, otros la rezan, hablada. Pues eso es lo que están durante todo el día cantando, y durante todo el día están tocando todas las sensaciones del alma. Por eso es tan importante el gregoriano, porque lo tiene todo, y es único en ese aspecto, como ya Tomatis nos describe bien. Y así que, ¿cuál es el valor? Ya viendo todo esto, pues, evidentemente, valor terapéutico ya de por sí tiene, evidentemente. ¿Cuál es ese valor terapéutico? Pues lo que nos dijo Tomatis, que el gregoriano no cura. No, no es que no cure, es que sí que cura, es que va más allá, es que salva. Porque el gregoriano es la oración que se le hace a Dios. No es simplemente música, como es el caso de Mozart. ¿Mozart qué es? Es la perfección de la música en la tierra. Es la perfección del cuerpo, de la música que afecta al cuerpo. No hay melodía más armoniosa que la de Mozart en ese aspecto. Ya lo vio Tomatis y lo probó. Pero claro, Mozart es la música del mundo, es la música del plano terrestre. Y nos equilibra a nivel del plano terrestre. Pero también tenemos un plano divino, un plano invisible, un plano espiritual. Y ese es el plano del gregoriano, es el plano celeste. Por eso el gregoriano no solo te cura, sino que además te puede llevar a salvar. Y hasta qué punto es importante, fijaos, que ya en los salmos se dice, en el salmo 70, en el versículo 6, nos está diciendo el salmista que en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías, se dirige a Dios. ¿Y qué es el Tomatis precisamente? Si no se le puede, ya desde el vientre ahí empieza, ya puede empezar la terapia. Ya desde el vientre hay oído, ya hay escucha. ¿Y por qué? Porque desde el inicio, desde la creación, desde la gestación, Dios está apoyándote, Dios es el que te da el hábito. Por eso el gregoriano es tan importante. Por todas sus características y por el valor terapéutico que tiene a nivel corporal y además a nivel espiritual. Porque es verdad que muchas personas, leí un testimonio de una de las que fue la ayudante de Tomatis, Dominique Badell, que decía que veían que muchos jóvenes cuando hacían la terapia, muchos jóvenes que no se preguntaban nada sobre Dios, acababan la terapia y decían, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? ¿Por qué? Porque se les abría la escucha, que eso es lo que hace Tomatis. Tomatis nos enfoca la antena a lo que de verdad importa, que es la escucha al mundo. ¿Y qué es lo que hay en última instancia en la creación, en el mundo? Dios. Por eso empezaban a preguntarse, ¿eso? ¿Dónde está Dios? Y bueno, sabemos que además los monasterios fueron los primeros que con mucho entusiasmo acogieron el trabajo de Tomatis. Así que el gregoriano, por otra parte, tenemos además en el final de, en el anexo final del libro de Porco Amozar, tenemos el análisis frecuencial del gregoriano, precisamente de una grabación de la vieja escuela de Solesmes, de Don Joseph Callard, y precisamente nos dice el mismo Tomatis. Este análisis nos demuestra que este canto no se parece en nada a las músicas clásicas habituales. ¿Por qué? Primero, porque tiene una base de ritmo totalmente lento y tranquilo, sosegado, el de un corazón y una respiración pausada, sosegada y en conexión con Dios, que es la oración, precisamente es eso. Y que esta contiene unos rebotes internos en volutas, que es algo que está, es fuera de lo común, que no está en ningún otro canto ni música. ¿Por qué? Porque no, al estar todo ligado, al no parar, al ser una continuo, un continuo revolver, renacer, revenir sobre sí, este ritmo que se repite en intervalos regulares, que se renueva cada cuatro segundos, es siempre un volver, volver, volver. Y eso no lo hay, porque todo tiene un ritmo marcado que te dice, aquí empiezo, aquí paro, aquí empiezo, aquí paro, y en el gregoriano no. Por eso es tan único, nos dice Tomatis. Y por encima de todo, ¿qué más aún? Que se perciben pulsaciones por segundo. En total 60 por minuto, que no viene siendo ni más ni menos que Mozart dividido por dos. Pues ya sabéis mejor que yo que precisamente Mozart tiene, de general, sus melodías van a 120 pulsaciones por minuto, y que además es la del corazón, precisamente, del bebé. Pues el gregoriano es justo la mitad. Si Mozart es el tiempo del mundo, el tiempo armónico del mundo, el gregoriano es el tiempo de Dios. Es la mitad. El sosiego. Entonces, ya está claro que el gregoriano es el medio más afinado para alcanzar ese equilibrio del cuerpo y del espíritu, porque pone el cuerpo a vibrar bajo los efectos del alma cuando ésta ya está libre de distorsiones anímicas, en reposo, en sosiego. Y todo esto en unión con los ritmos de la creación, los ritmos primarios de la paz. Que básicamente eso es lo que vino a tener Cristo. A darnos la paz, evidentemente. Es decir, que no es nada más simple que lo natural. De ahí se desgrana, básicamente, y evidentemente se ve, el valor terapéutico. Y entonces, este canto gregoriano, pues, ¿qué resultado tiene? Que sus piezas, sus cantos, sus melodías, no son ni más ni menos que la respuesta del sistema neuronal global y autónomo y neurovegetativo. ¿A qué? Al alabar. A la intención del ser de alabar a Dios. ¿Y esto qué es lo que produce? Produce el compartir con todos los que escuchan o cantan esas resonancias neurofisiológicas que se generan en el que ya lo está cantando. Por eso se dice de estar en comunión. Por eso en la iglesia, cuando uno va a misa, va a estar en comunión. Ya sea cantando o escuchando. Porque tanto que escucha como el que canta, se beneficia de las resonancias neurofisiológicas de aquel que está alabando a Dios. Queda bien claro, creo yo, y por si acaso no terminaba de quedar claro, ¿qué es lo que hace finalmente el gregoriano? En resumen y en síntesis, organizar el oído del que lo escucha y, más aún, del que lo canta. ¿Por qué el de lo canta? Pues porque para poder cantarlo necesitas estar tú en el instrumento cuerpo que decía Tomatis, necesitas estar bien conectado, bien en una y, por lo tanto, con una escucha activa. Y eso revierte más organización del oído. Y aquel que lo escucha, se beneficia de las resonancias del que lo canta. Por lo tanto, también se beneficia de una reorganización del oído. El valor terapéutico es evidente y claro. ¿Y qué usos tiene Tomatis? Eso ya lo sabéis muy bien todos, pero para resumir y para aquellos que están que no lo saben, ¿qué se hace con el gregoriano en Tomatis? Ya lo hemos dicho, ya la pista la os doy, ya lo hemos dicho, que se organiza el oído, ¿verdad? Pues precisamente eso es. Lo primero es, el primer uso que tiene es la reeducación de la escucha, la reeducación auditiva. Lo que hemos comentado de ese instrumento cuerpo es ayudar a que se sintonice, ayudar a hacerlo una columna, ayudar a enderezar, como dice también la Biblia, los profetas dicen, a llenar del camino, a llenar los montes que viene el Señor. Es lo mismo. Lo que nos ayuda al gregoriano es a llenar los montes, a enderezar lo torcido y a reeducar esa escucha finalmente para que podamos estar en una línea vertical y con el canto en la línea horizontal. Véase la cruz, horizontal, o sea, vertical y horizontal. Cuando se ha propiciado la escucha, cuando se ha recuperado la sintonización con el instrumento cuerpo, ¿cuál es el siguiente paso? Que además, ese es el fin de Tomatis. El fin de Tomatis no es únicamente reeducar el oído, sino que ese oído que se ha reeducado vaya a más, vaya a la voz, vaya al canto y a la palabra. Entonces, ese es el segundo uso terapéutico, que de hecho, para eso están esas cintas de repetir sonidos de gregoriano, precisamente, de boca cerrada y de boca abierta. Cuando ya se ha hecho la estimulación mediante el oído electrónico, mediante Mozart y gregoriano, ya se puede, teniendo una sintonización del cuerpo y del oído, ya se puede practicar la voz. Y esto redunda al final en más reeducación del oído, porque para poder cantar bien, para poder hablar bien, hace falta una buena estructuración de la escucha. Por lo tanto, a más, a más, practicamos la voz, mejoramos la escucha. Y al final, lo que nos lleva es al perfeccionamiento de la escucha bien controlada. Porque, ¿cuál es el final de todo? de la escucha perfeccionada es escuchar al universo, decía Tomatis, a la creación, escuchar a Dios. Y cuando escuchas a Dios, ¿qué es lo siguiente que sale de natural en el hombre? Alabarlo, reconocerlo, reconocer su grandeza y su misericordia y, por lo tanto, hacer lo que el hombre ha sido creado para hacer, cantar, cantar a Dios. Y ese es el fin de Tomatis, ni más ni menos, reeducar el oído, reeducar la voz, para reconectarnos con Dios y poder alabarle. Y por eso el gregoriano es tan importante, porque, junto con la música de Mozart, que es la música de la tierra, es la música del cielo, es la oración musicada. Y, bien, yo creo que hasta aquí la presentación. Estas son las fuentes bibliográficas que he empleado, sobre todo el libro que he mencionado de por qué Mozart, lo he oído la voz, un artículo que descubrí hace poco, me pareció muy interesante, este del doctor Alfredo Matisse, Ampleseur de la Voz Divin, Divan, el libro del canto gregoriano y la introducción al estudio de los modos del curso que estuve de la Asociación Hispana del Canto Gregoriano. Así que aquí tenéis las fuentes por si queréis investigar un poco más. Y, ya, con esto y un bizcocho, acabamos. Gracias a todos por vuestra escucha. de la Voz 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 de la Voz